eran las 9 de la mañana del viernes 23 de marzo cuando mario araníbar sudoroso y cansado llegó caminando a la comisaría del barrio mi perú en ventanilla para pedir ayuda lo habían asaltado se habían llevado su auto y a su mujer dentro de él la noche anterior mario había salido con su mujer de su casa en la urbanización helio frente a la unidad vecinal mirones había convencido a elena para ir a visitar a unos parientes que viven en ventanilla abordaron el pico con el que trabajaba de taxista y cuando ya estaban en la carretera su mujer le pidió que se detenga un instante porque no soportaban las ganas de orinar él le hizo caso y bajaron del auto y en medio de la oscuridad cuando se acercaron dos policías los policías hicieron subir a elena en el asiento delantero uno se sentó atrás y el otro al timón arrancaron y abandonaron a mario en medio de la carretera mario corrió gritando detrás de su pico mientras los policías se llevaban a su mujer entonces caminó durante toda la noche hasta que llegó a la comisaría de mi perú apenas escucharon su historia los policías le informaron que acababan de encontrar un tico que podía ser el suyo enrumbaron inmediatamente por la carretera a la pampilla y cuando llegaron ya estaban allí los periodistas y el tico quemado pero no estaba elena donde estaba elena los policías la habían secuestrado otros policías los agentes de la dirección de investigación criminal del callao habían recibido una llamada la noche anterior a la misma hora que mario caminaba a pedir ayuda a la comisaría de mi perú un agente de seguridad de la refinería la pampilla en ventanilla reportaba que en un arenal a un costado de la refinería había un tico ardiendo cuando llegaron las llamas ya se habían extinguido y adentro en lo que quedaba del pequeño taxi había un cuerpo calcinado estaba irreconocible por el efecto de las llamas y ni siquiera su sexo podía ser identificado los peritos de criminalística se lo llevaron a la morgue por eso cuando llegó mario con los policías de la comisaría de mi perú no encontró ni rastros de su esposa era elena la del cuerpo calcinado los asaltantes la habían secuestrado para violarla y después quemado para borrar sus huellas parecía la hipótesis más cierta pero algo en la historia de mario no cuadraba en medio de la oscuridad no se había dado cuenta que había algunas viviendas cerca y las personas que vivían allí negaron haber visto y escuchado lo que mario le contó a la policía entonces las sospechas de los investigadores se dirigieron sobre él cuando interrogaron a los vecinos de la pareja las sospechas se hicieron aún más fuertes cuando hubo un desalón potamos la reacción él agarró se fue corriendo mi compañero estaba en la esquina agarró un desarmador le ganó a ver y que hizo en carnos a mí también violento y todos han visto la gente no puede ser o sea hubo una vez una reacción que el hombre agarró un desarmado según sus vecinos mario tenía serios problemas para controlar su carácter violento cada vez que se enfurecía estallaba y agredía a quien tuviera enfrente mario y elena vivían en este segundo piso de la urbanización helio desde hacía cuatro años juntos tenían tres hijos pequeños a los que elena cuidaba mientras trabajaba vendiendo fruta en la puerta de su casa mario se dedicaba a hacer taxi en su tico debajo del asiento escondía un machete para defenderse de un posible asalto